Quienes también pueden solicitar ayudas son jóvenes hispanos que se topan con barreras para iniciar sus estudios o carreras laborales. Veamos cómo la organización CareerWise ha creado un programa para conectar a los jóvenes con empresas que les brindan preparación gratuita. Es aquí, en las escuelas secundarias del estado, donde esta organización busca a jóvenes hispanos con ganas de conquistar el mundo y les da la valiosa oportunidad. Los jóvenes pueden trabajar medio tiempo con una compañía aquí en un área, una industria que les interesa. Trabajan tres años, medio tiempo como decía, en el último año de la universidad, de la high school y también el último año de high school y luego trabajan un año entero después. Fátima Amador es una de las beneficiadas. Con tan solo 18 años, el programa le dio la oportunidad en Pineapple Insurance, la mayor aseguradora de compensación laboral en nuestro estado. Pues ahorita yo estoy ganando muy bien para mi edad. Ahora es empleada de tiempo completo como asistente de la junta directiva y puede pagar sus estudios universitarios. No solamente me están ayudando con mi escuela, también me están ayudando en ayudar a mi familia. Esta empresa le ha abierto las puertas a 25 jóvenes como Isela, quien dice gracias a este programa, el sueño americano, porque sus padres migraron. Ahora lo ha hecho realidad. Soy primera generación en mi familia. Lo más importante para mí es aprender y crecer como persona para poder abrir esas puertas para el futuro. Dicen esta oportunidad les ayuda a mejorar la calidad de vida de sus familias y cumplir sus sueños más preciados. Quiero poder darle una mejor vida a mi familia y poder comprarle una casa a mi mamá. Si desea que sus hijos formen parte de este programa, puede ingresar a la página www.careerwisecolorado.org Así que ya lo avance. ¡Gracias por ver el video!